Quiero hacerles una pregunta, ¿cuántos de ustedes han escuchado el término familia disfuncional? Yo creo que todos han escuchado el término familia disfuncional, ¿verdad? Y el término disfuncional quiere decir que algo no funciona No necesariamente que no funciona del todo, sino que no funciona como debe de funcionar Ahora, busqué en el internet, en un sitio cristiano El significado de lo que es una familia funcional y una familia disfuncional Les voy a leer lo que es una familia funcional No les voy a decir lo que es una familia disfuncional Porque cuando leí las características de una familia disfuncional Miré que se parecía mucho a la mía, entonces me dio vergüenza y dije No, mejor no lo voy a mencionar Ahora voy a decir lo que es una familia funcional Pero no voy a preguntar cuántos tienen una de estas familias De nuevo, porque si todos levantan la mano, entonces yo me voy a sentir mal Porque yo no la tengo Y a lo mejor a ustedes les da vergüenza levantar la mano y decir Yo tampoco la tengo Entonces para no avergonzarnos ninguno de los dos Y seguir siendo sinvergüenzas como somos No voy a preguntar quién tiene una familia como esta Simplemente la voy a describir Entonces, ¿cómo es una familia funcional? Una familia que funciona Una familia funcional no es una familia perfecta ¿Escucharon eso? No es una familia perfecta Pero es una familia en donde todos sus miembros Han aprendido, estamos hablando de padres, hijos, etcétera, etcétera Han aprendido a cumplir con sus responsabilidades Aquí en su familia, ¿cuántos de todo el grupo han aprendido a cumplir con sus responsabilidades? 100%, incluyendo padres e hijos Eso es lo que yo pensé también, ya ven, por eso no pregunté Si han aprendido a cumplir sus responsabilidades Han aprendido también a dar y recibir amor Si a veces pensamos que el amor nada más se trata de saber amar Pero también se trata de saber recibir amor A veces somos demasiado sarcásticos A veces somos demasiado, ¿cómo se le llama? ¿Cómo me decía mi mamá? Ahorita me voy a acordar Cínicos A veces somos demasiado cínicos para pensar Que nuestro cónyuge o que nuestros hijos están haciendo lo que están haciendo Porque nos aman Cuando nuestros hijos se están portando bien Y están haciendo todo lo que les decimos Y somos honestos con nosotros mismos ¿Qué es lo primero que pensamos? Algo ha de querer ¿Verdad? Entonces, eso es una muestra de que no sabemos recibir amor Estamos dudando del amor que se nos da Igual con nuestro cónyuge, ¿no es cierto? El marido saca la basura, se pone a lavar los trastes Tiende la cama Le lava el carro, lo aspira Le lleva desayuno a la cama Le llega con un ramo de rosas, etcétera, etcétera Veo caras así como que las esposas ni se acuerdan De la última vez que sucedió Pero en fin, vamos a decir que sí sucede constantemente Cuando sucede eso, lo primero que se piensa es ¿Y este? ¿Qué quedará? ¿Qué querrá? Porque anda como anda, ¿verdad? Nosotros también como esposos Entonces, es una familia en donde Todos saben cumplir sus responsabilidades Saben cumplir sus responsabilidades Y todos han aprendido a dar y recibir amor Hay respeto entre sus miembros Hay una comunicación adecuada Se apoyan unos a otros Afrentan los conflictos con una adecuada madurez Yo no sé ustedes, pero yo tengo dos hijos adolescentes Y los conflictos La manera en la que los afrentan Los afrentan de todas formas Excepto con madurez ¿Sí? Y a veces yo también Los conflictos que tengo con ellos Los afrento de todas formas Menos con madurez Y ellos también los conflictos que tienen conmigo Entonces, por definición Nuestras familias Si nos medimos con lo que este artículo dice Son disfuncionales Y hoy lo que vamos a ver Va a ser una de esas familias disfuncionales En la Biblia Imagínense ustedes ¿Ok? Yo pensaría que la Biblia Por ser un libro sagrado Por ser un libro en el cual Dios quiere mostrarnos Cómo debemos vivir nuestras vidas No nos va a poner gente en ella No va a hablar de gente Que es lo contrario Que es la antítesis A lo que la santidad Y la perfección Y toda la justicia Deben de ser Pero es precisamente De lo que vamos a ver ahora Así es que Noten ahí en el capítulo 27 Comenzando con el versículo 1 Cómo empieza este capítulo Un día cuando Isaac ya era anciano Y sus ojos se le habían nublado Noten que dice hasta perder la vista O sea que ya estaba bastante viejido Llamó a Esaú su hijo mayor Y le dijo Hijo mío Y Esaú respondió Heme aquí Versículo 2 dice Isaac le dijo Mira yo soy viejo Y puedo morir en cualquier momento Nos habla aquí De lo viejo Que en realidad Estaba Isaac Ya estaba bastante avanzado En años Y Isaac Por alguna razón Y lo vamos a ver más adelante Sabiendo que Esaú era el mayor El primogénito De sus hijos Estaba preparado Para darle la bendición Que correctamente Le pertenecía a él Era lo que debía hacer Como padre Y lo llama Porque él siente Que ya está para morirse Y lo llama Para darle esa bendición Ahora algunos eruditos De la Biblia Algunos que han estudiado Que han calculado Por la edad de los hijos Y todo eso Han llegado a la conclusión De que cuando esto sucedió Isaac tenía Agárrense Ciento treinta y siete Años de edad Que ciento treinta y siete Años de edad Entonces estaba bastante avanzado En años Ciento treinta y siete Años de edad Pero Según Génesis Treinta y cinco Veintiocho Isaac Llegó a vivir Ciento ochenta y tres años Entonces A partir de este momento Vivió otros Cuarenta y tres años Sin embargo Sin embargo Él sentía que Él estaba para morirse En cualquier momento Él estaba pensando En su mente Él en cualquier momento Iba a dejar de existir Iba a morir ¿Saben que hay mucha gente Que se la pasa muriéndose ¿No es cierto? Ay yo creo que ya no salgo Este año ¿Alguna vez les han dicho Ay yo creo que ahora sí Ahora sí Este es el último Y allá de este ya Preparen mi funeral Hagan todo lo que tienen que hacer Porque ya es el último ¿Sí? Mucha gente que se la pasa Muriéndose Hay gente que Por los últimos quince años Ha estado diciendo Que se va a morir Y todavía no se ha muerto Pero en lugar de criticarla En lugar de reírnos de ella ¿Verdad? Porque eso es lo que hacemos a veces Yo creo que no estaría mal Que todos nosotros De vez en cuando Pensáramos En la realidad De que cualquiera de nosotros Está a un respiro De la muerte ¿Sí? ¿Qué les va a dar chance A que la apaguen? Ok Entonces Cualquiera de nosotros Está a un respiro De la muerte Si yo creo que eso Nos haría bien pensarlo Yo creo que de vez en cuando Deberíamos pensar en ello Y no nos gusta pensar En esas cosas No nos gusta pensar Mucho en ello Pero yo creo Que deberíamos de hacerlo ¿Sí? Yo este año Voy a cumplir Cinco años Este Y Y aunque no me considero Aunque no me considero Muy viejo ¿Sí? De todas maneras Antes de Antes de cerrar los ojos Al irme a la cama Siempre digo Señor Si hoy es mi día En tus manos Encomiendo Comiendo mi espíritu ¿Sí? Porque yo sé Que puede ser En cualquier momento ¿Sí? Entonces Deberíamos de pensar en ello Y saben que Yo creo que Que los funerales Por eso Por esa precisa razón Son buenos Si muchos Tratamos de evitar Ir a funerales Muchos no nos gusta Ir a funerales A mí nunca me ha gustado Ir a funerales Como pastor He tenido que ir a muchos Y tener servicios Fúnebres Y etcétera Etcétera Pero yo creo Que es bueno Que vayamos A esos funerales Y yo creo Que los funerales Son buenos Porque nos hacen Pensar en nuestra Propia mortalidad Vemos a la persona Que está ahí La hayamos conocido Bien o no Y decimos Y pensamos Si el Señor Retrasa su venida Un poco más Yo voy a llegar A ese punto también Y no hay nada Como ver Lo que sucede Con las personas Cuando llegan Al final de sus días Para como Como sacudirnos Y decir Ok Debo yo De estar listo Preparado Para ese momento Vemos por ejemplo Situaciones Como cuando el Señor Tiene que disciplinar A alguien en público Delante de toda la congregación Y lo primero Que causa en nosotros Es decir Wow Tengo que mirar Yo como estoy viviendo Tengo que fijarme Bien en lo que yo estoy haciendo Y tengo que Si hay que arrepentirme Ir delante de Dios Y arrepentirme Porque no quiero Que me vaya a reprender En público Como está reprendiendo A esta persona Porque la palabra De Dios dice Que el Señor Quiere lidiar Con nuestros problemas En privado Nosotros y Él Solamente Pero si nos aferramos A seguir nuestros caminos Si nos aferramos A no confesar Nuestro pecado Como tal Porque Él nos ama Porque Él nos ama demasiado Para que nos Para dejarnos vivir En el pecado Tarde o temprano Lo va a sacar A la luz Y créanme Como alguien Que ha sido reprendido De esa manera Por Dios No queremos No queremos Que eso suceda No queremos Que eso suceda Porque entonces Entonces sí Entonces sí Todo el mundo Lo sabe Pero es bueno Es bueno que pensemos En nuestra mortalidad Es bueno que pensemos En nuestra muerte De hecho en las Escrituras Constantemente Se nos habla Acerca de ello Y hay gente Hay personas En las Escrituras Que piden de hecho Que el Señor Les muestre Su mortalidad Por ejemplo En el Salmo 90 Y el versículo 12 El salmista Que escribió este Salmo Le pide al Señor Enséñanos A contar bien Nuestros días Para que en el corazón Acumulemos sabiduría Enséñanos A contar nuestros días Si ahora Ninguno de nosotros Va a poder contar Sus días Hasta que llegue Ese día Pero todos nosotros Debemos saber Que el número de días Que tenemos para vivir Aquí en la tierra Es un número limitado Y entonces tenemos Que estar listos Ya sea para encontrarnos Con la muerte O encontrarnos Con el Señor En el arrebatamiento Tenemos que estar listos Y mientras más Pensemos En que nuestros días Están contados Aun cuando no sepamos La cantidad final Aun eso nos ayuda A escudriñar Nosotros mismos A ponernos en las manos De Dios Y a pedirle Que Él nos purifique Que Él nos limpie Que Él nos lave Que Él nos haga Aceptos a Él Y que podamos vivir Una vida que le agrada A Él En el Salmo 103 Los versículos 15 al 18 El salmista escribe Nuestros días Son como la hierba Florecemos Como las flores del campo Pero pasa el viento Sobre nosotros Y que dice ahí Desaparecemos Sin dejar Ninguna huella Pero el Señor Es eternamente Misericordioso Él les hace justicia A quienes le honran Y también A sus hijos Y descendientes A quienes cumplen Con su pacto Y no se olvidan De sus mandamientos Sino que los ponen En práctica Entonces por un lado Aquí el salmista Nos está diciendo Miren Todos No importa Que estatus Tengamos en la vida No importa Que tan importantes Seamos No importa Que tan ricos Lleguemos a ser No importa Que tantas posesiones Lleguemos a tener Somos como la hierba Florecemos Como las flores En el campo Pero luego pasa El viento Sobre nosotros Y nos secamos Y morimos Pero luego Nos da esta esperanza En el versículo 17 Donde dice Pero el Señor Es eternamente Misericordioso Él les hace justicia A quienes le honran Y también a sus hijos Y descendientes Lo que quiere decir Que si nosotros Vivimos justamente Delante del Señor Y seguimos sus preceptos Sus mandamientos Aun cuando nosotros Seamos como la hierba Y un día Tengamos que dejar Esta tierra Nuestros hijos Por nuestra obediencia Y por nuestro Nuestro corazón De obediencia al Señor Van a ser bendecidos Por Él Porque Él Él hace justicia A quienes le honran Y también a sus hijos Y descendientes A quienes cumplen Con su pacto Y no se olvidan De sus mandamientos Sino que los ponen Por práctica Si El hombre más sabio Que haya vivido En la tierra Salomón En uno de los libros Más llenos de sarcasmo Que pudiéramos encontrar Y también lo encontramos En la Biblia Libro de Eclesiastes Después de que Da toda su 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 historia Después de que habla De todo lo que De lo que habla De como De como todo es vanidad Y como todo es Como perseguir al viento Etcétera Etcétera Nos dicen Eclesiastes 12 Los versículos 13 Y 14 Todo este discurso Termina en lo siguiente Si Todo este discurso Termina en lo siguiente Teme a Dios Y cumple sus mandamientos Eso es El todo del hombre Por lo demás Dios habrá de juzgar Toda obra Buena o mala Junto Noten lo que dice ahí Con toda acción Encubierta Si Esto es el todo del hombre Al final de cuentas Al final de todo Lo que tratamos De lograr aquí en la tierra Al final de todo Lo que tratamos De aprender Al final de toda La sabiduría Y conocimiento Que pudiéramos Nosotros desear adquirir En realidad El todo del hombre En lo que se debería De esforzar el hombre Y en lo que debería De usar su tiempo Y la inteligencia Que Dios le da Y todo lo que Dios Con todo lo que Dios Le ha bendecido Es en temer a Dios Y cumplir sus mandamientos Ese es el todo del hombre Esa es la razón Por la cual estamos aquí Desafortunadamente En muchas ocasiones Y muchos de nosotros Hemos No hemos pensado en Dios Por mucho tiempo En nuestra vida O en nuestros años jóvenes O lo que sea Gracias a Dios Y por su gracia y amor Hemos tenido la oportunidad De cambiar nuestra dirección Y acercarnos a Él Pero todo lo que no hicimos Cuando deberíamos De haberlo hecho Tenemos la oportunidad De hacerlo ahora Y convertirlo a Él En nuestro todo Para que Él sea Nuestro todo en todo Si Si hubiéramos fallado Si no hemos hecho eso Si no lo estamos haciendo Inclusive No debemos de desesperarnos No debemos de desanimarnos Porque el Señor Siempre está dispuesto A recibirnos Siempre está dispuesto A A A A A corregir nuestro camino Siempre está dispuesto A amarnos Y con gracia y misericordia Recibirnos En 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 su redil De nuevo Si el profeta Isaías El Señor hablando A través de Él Escribe al pueblo de Israel Cuando andaban de idólatras Y de rebeldes Contra Dios En Isaías 1.18 Les dice El Señor dice Jehová Dios Les dice a ustedes Vengan ahora Y pongamos las cosas En claro Si sus pecados Son como la grana Se pondrán blancos Como la nieve Si son rojos Como el carmesí Se pondrán blancos Como la lana Entonces El Señor siempre está tratando De llamarnos Hacia sí La verdad Siempre está tratando De que estemos A cuentas con Él Siempre está tratando De que estemos Reconciliados con Él Siempre está tratando De que estemos cerca de Él ¿Por qué? Porque Él tiene conocimiento De cuando nos va a llamar A su presencia Y nosotros no Y nos advierte Porque quiere Que estemos listos Nos advierte Porque quiere Que estemos preparados Para ese día Y muchas veces Lo que hacemos Cuando escuchamos Sermones como este Escuchamos estudios Como este A veces hasta Nos enojamos Nos molestamos Porque Porque queremos De alguna manera Salir Sintiéndonos mejor Acerca de nosotros mismos Y a veces La Biblia nos hace Vernos a nosotros mismos Y nos sentimos peor Que cuando entramos Pero debemos De gozarnos En el hecho De que Dios Nos ha traído aquí Para ponernos Ese espejo delante Para que nos demos cuenta Si estamos En donde debemos De estar o no Y debemos De darnos cuenta De que lo hace Porque nos ama De que lo hace Porque no quiere Que ninguno se pierda De que lo hace Porque quiere Que nosotros Estemos siempre Lo más cercano A su corazón De lo que estamos Ahorita Y esa es la reacción Y eso es lo que debe De surgir en nuestros corazones Cuando escuchamos Estas cosas Entonces sí Que nos enseñe A contar nuestros Nuestros días Sí que nos muestre Que somos como la hierba Del campo Que florecemos Y luego nos secamos Pero también No se nos olvide El otro lado De la moneda Que es la esperanza Que tenemos Cuando vivimos Para En Y por Él Sí y cuando vivimos Para En Y por Él Entonces la esperanza Es mucho más poderosa Que el conocimiento De saber Que un día Nuestra vida Va a llegar A su fin Y entonces Cuando eso sucede Entonces esa esperanza Es lo que nos da fuerza Para seguir adelante Sí y seguimos adelante Sabiendo que estamos Seguros En él Entonces Isaac llama A su hijo Esaú Y le dice Mira estoy por morir Así es que Esto es lo que quiero Que hagas Miren el versículo 3 De Génesis 27 Así que toma tus armas Es decir Tu aljaba Y tu arco Y ve al campo Y caza algo para mí Hazme luego un guisado Como a mí me gusta Y tráemelo Para que lo coma Así yo te bendeciré Antes de que muera Entonces Isaac quiere hacerlo Algo especial Sí Isaac Quiere hacerlo algo especial Para su hijo Sabemos que Esaú era bueno Con el arco Sabemos que Esaú era cazador Era hombre del campo Sí Jacob era el que Era más de caza Era el que Se la pasaba en las tiendas Con su mamá Etcétera Etcétera Pero aquí Isaac le pide A su hijo Que vaya Y case algo Lo cocine Y se lo traiga Y al comer juntos Él lo iba a bendecir Ahora Por lo que leemos aquí Parece ser que Isaac Iba a seguir Con la tradición De bendecir al primogénito Iba a seguir Con la tradición De bendecir al primogénito Y lo que también Quiere decir Es que Él Isaac No sabía Acerca de la transacción Que sus hijos Habían hecho Cuando Esaú llegó Muerto de hambre Y le vendió Su primogenitura A Jacob Por un plato De lentejas Sí Parece ser que Él no sabía Acerca de ello Nadie le había dicho Nadie se lo comunicó Otra vez Extrañamente Isaac aquí Insiste En dar la bendición A Esaú Sabiendo Que Dios No había elegido A Esaú Para recibir Esa bendición Porque Dios sabía Que él iba a despreciar Su primogenitura Y porque Él se había casado Con mujeres paganas Y porque se le había olvidado Lo que Dios Le había dicho A Rebeca Y a él Cuando los bebés Todavía estaban En su vientre ¿Se acuerdan Lo que les dijo? En Génesis Capítulo 25 En los versículos 22 y 23 Nos dice Pero los hijos Luchaban dentro de ella Cuando ella estaba embarazada Así es que ella dijo Si esto es así ¿Para qué estoy aquí? Fue entonces A consultar al Señor Y el Señor Le respondió En tu seno Hay dos naciones Dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Un pueblo Será más fuerte Que el otro Y noten Lo que dice Al final De ese versículo Y el mayor Servirá Al menor El mayor Servirá Al menor Dice en el versículo 23 Entonces Dios Ya les había dicho Lo que iba a suceder El mayor No iba a recibir La bendición Del primogénito El menor Iba a recibir La bendición Del primogénito Y el mayor Le iba a tener Que servir Pero pareciera Ser que Isaac Se había olvidado De lo que Dios Había Había dicho Pareciera ser Que Isaac Quería seguir Con la tradición Pareciera ser Que Isaac Estaba pensando Bueno así Se ha hecho Siempre En nuestra familia En nuestro clan En nuestra cultura Así es que Lo vamos a seguir Haciendo así Saben que Esa es una manera Equivocada De pensar Como padres De familia Como Como Empleados Como patrones Como En cualquier aspecto De nuestra vida Es una manera Muy errónea De pensar ¿Verdad? Porque a veces Eso es lo que pensamos Bueno pues así Se hizo siempre En mi casa Y yo voy a seguir Haciéndolo así Le guste a quien le guste O no le guste A quien no le guste Pues a mí así fue Como me enseñaron Y miren como resulté Yo Yo soy ¿Verdad? Una monedita de oro Y le caigo bien a todos Así es que Al menos eso es lo que piensan ¿Verdad? Así es que Así como me enseñaron a mí Así como me educaron a mí Así como lo hicieron conmigo Así lo voy a seguir haciendo yo Porque si funcionó conmigo Va a funcionar con ellos también O esto es lo que siempre hacemos Si entonces vamos a seguir Con esa tradición Aunque Dios tiene algo diferente Aunque Dios quiere enseñarnos Una manera mejor Si entonces pareciera ser Que aquí Isaac Se le había olvidado Lo que Dios había dicho Pareciera ser Que él quería hacer Lo que a él le parecía bien Lo que la tradición Decía que debía hacer Pero había un problema Que a Rebeca No se le había olvidado Lo que Dios dijo Miren en el versículo 5 Mientras Isaac hablaba Con su hijo Esaú Rebeca escuchaba Y Esaú fue al campo Para cazar algo Y traerlo Entonces Rebeca Fue a hablar con su hijo Jacob Y le dijo Acabo de oír a tu padre Hablar con tu hermano Esaú Y le dijo Caza algo Y tráemelo Hazme un guisado Para que yo lo coma Y ante el Señor Te bendiga Antes de que muera Así que hijo mío Rebeca hablándole aquí a Jacob Escúchame Y haz lo que voy a ordenarte Ve al ganado ahora mismo Y de entre las cabras Tráeme de ahí Dos buenos cabritos Con ellos Haré para tu padre Un guiso Como a él le gusta Luego Tú se lo llevarás A tu padre Para que él coma Y te bendiga Antes de que muera Noten el corazón De Rebeca aquí Va con Jacob Ella si se acuerda De que Dios había dicho Que el mayor Iba a servir al menor Y va con Jacob Y le dice Ven para acá Acabo de escuchar Que tu padre Le va a dar la bendición Que te pertenece a ti A tu hermano mayor Así es que mira Esto es lo que vamos a hacer Ok Lo que vamos a hacer Es que Tú vas a ir a traerme Un par de cabritos Del rebaño Y yo los voy a preparar Y tú Se los vas a llevar A tu padre Y te vas a hacer pasar Por tu hermano Esaú Para que no le vaya A dar tu bendición A él Y para que te la dé A ti Cuéntense Isaac ya estaba ciego Isaac ya no miraba bien Isaac ya no podía Distinguir la diferencia Entre uno y otro Pero si fijan Lo que está haciendo Rebeca aquí Rebeca aquí Está haciendo Lo que muchos De nosotros Lo que mucha gente Quiere hacer A menudo Este es otro caso De un ser humano Que ve que las cosas No están saliendo Como debieran Y decide hacer algo Para ayudar A que suceda Escuchen bien esto Lo que Dios Ya había dicho Que iba a suceder Si Este es el clásico Caso de alguien Que ve lo que está sucediendo Hasta alrededor Y dice No Las cosas no van Como yo esperaba Que fueran Parece ser que las cosas De hecho van a salir Al revés De lo que yo estaba esperando Inclusive al revés De como Dios dijo Que iba a suceder Así es que yo Tengo que hacer algo Para que las cosas Salgan Como yo sé Que Dios quiere Que salgan No se les hace Una ridiculez eso No se les hace Una necedad eso El querer De alguna manera Ayudar a Dios Para que las cosas Salgan como Dios Ya había dicho Que iban a salir Simplemente porque Dios no está obrando Como nosotros pensamos Que debería Obrar Digo el Señor Ya había dicho El mayor va a servir Al menor Isaac muy bien Le hubiera podido Dar la bendición A Esaú Quiere decir Que Dios No iba a cumplir Con lo que ya había Hablado acerca De Jacob Aun cuando Isaac Le hubiera dado Todas sus posesiones Aun cuando Isaac Le hubiera dado La mayor bendición Aun cuando Isaac No le hubiera quedado Nada para darle A Jacob Dios ya había dicho Que el mayor Iba a servir Que el mayor Iba a servir Al menor Y lo que Dios Dice Él lo va a hacer Que estaba pensando Rebeca Entonces al decir Hey Jacob Ven para acá Mira lo que está Haciendo tu padre Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Para ayudarle a Dios A que las cosas salgan Como Él dijo Que iban a salir Saben que a veces Nos metemos en camisa De once varas Por tratar de hacer Cosas como esas Si Y pensamos que estamos Justificados en hacerlo Pensamos que de alguna Manera la persona Que está estorbando La persona que no está Siguiendo Lo que Dios dice Que debe seguir Pensamos que de alguna Manera esa persona Su actitud va a estorbar A lo que Dios ya dijo Que iba a suceder Y entonces nosotros Como buenos hijos ¿Verdad? Tratamos de ayudarle a Dios Para que Él haga Lo que nos dijo Que iba a hacer Mis hermanos Es una necesidad De eso Si Tenemos que confiar En la promesa de Dios Tenemos que confiar En que si Él dijo Que lo iba a hacer Él Lo va a cumplir Tenemos que confiar En que aquel Que comenzó la buena obra En nosotros Él la va a terminar Que no tenemos nosotros Por qué andarle ayudando Que no tenemos nosotros Por qué andarle dando la mano Que simplemente tenemos Que confiar y creer Como vimos en el estudio Del domingo ¿No es cierto? Al que cree ¿Qué sucede? Todo le es posible Todo le es posible Si tenemos que confiar En Él Ahora noten la respuesta De Jacob A la sugerencia De su madre En el versículo 11 Pero Jacob le dijo A su madre Si te fijas Como Hey Pon atención Piensa Si te fijas Mi hermano Esaú Es muy velludo Pero yo soy lampiño Puede ser Que mi padre Me palpe Y entonces creerá Que me estoy burlando De Él Y en vez de bendición Recibiré maldición El hijo Le está diciendo A la mamá Hello Mamá ¿No te has dado cuenta? Que Saúl está bien velludo Y yo estoy completamente Lampiño ¿Qué tal si mi jefe Me quiere dar un abrazo? ¿Qué tal si Se me quiere tocar? Y se da cuenta De lo que estamos Tratando de hacer Y en lugar De bendecirme Porque Por creer que Me estoy queriendo Burlar de Él Me maldice Ahora aquí Pareciera ser Como que Como que Jacob Estaba siendo Más honorable Que su madre ¿Verdad? Pero no Está siendo igualito Que ella Porque noten Que la preocupación De Jacob No es que Lo que está haciendo Es un engaño Es una falsedad Y por lo tanto Algo malo Esa no es Su preocupación ¿Cuál es su preocupación? Que lo vayan A descubrir Y que vaya a tener Que sufrir Las consecuencias De sus actos ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijan? Ahora no vamos A decir Como dijimos La semana pasada No vamos a decir De tal palo Tal astilla Si los dos Sabían que Estaban haciendo mal Si Pero Jacob Aquí en lugar De preocuparse Porque lo que Estaba haciendo Era un engaño En lugar de Preocuparse Porque lo que Estaba haciendo Era una falsedad Estaba Estaba cometiendo Un fraude Para con su Para con su padre De lo que se preocupa Es de lo que le va a pasar Si lo sorprende Saben que Si nos preocupáramos Más No por lo que Nos va a pasar Si se nos sorprende Por lo que Estamos haciendo Sino en lo que Dios está viendo Que estamos haciendo Muchos de los errores Que cometemos Nunca los cometeríamos Nunca los cometeríamos Porque Lo único Que nos mantiene Parece ser a veces Alejados de los errores Y alejados del pecado Es el pensar En las consecuencias Es el pensar En las consecuencias Y más que eso Antes que las consecuencias Tenemos que pensar En lo que Nuestro pecado Está causando A Dios Tenemos que pensar En lo que Él piensa De Él Y si pensáramos De esa manera Muchos de los errores Que cometemos No los cometeríamos Ahora Las escrituras Claramente Nos advierten A nosotros Como hijos de Dios Acerca de como Dios ve El engaño Acerca de como Dios vería Que nosotros Hiciéramos algo Semejante A lo que Rebeca Y Jacob Están haciendo aquí Y creo Que la razón Por la que Dios Pone estas cosas En la Biblia Es para que Las veamos Y para que Nosotros Nos demos cuenta Que no debemos Actuar así Y lo respalda Con lo que Sus escrituras Dicen Por ejemplo Levítico 19 Y el versículo 11 Una vez que El Señor Les da la ley A los judíos Les dice No hurtes No hurtes No engañes No se mientan El uno al otro Muy claro No es cierto No hay que interpretarlo No hay que buscar Lo que quiere decir Cada palabra En el lenguaje Hebreo No hay que ver Un diccionario Es muy claro No hurtes Que quiere decir No robes No engañes No se mientan El uno al otro Como hermanos En Cristo Especialmente Nosotros debemos De buscar Ser de beneficio Para nuestros hermanos Y no ser Una maldición Para ellos Y una de las cosas En las que podemos Nosotros ser bendición El uno para el otro Es en no engañarnos Los unos a los otros Y no mentirnos Los unos a los otros Sino ser transparentes Abiertos Vivir en la luz Como Él está en la luz Noten lo que dice El salmista En el salmo 101 Y el versículo 7 Dios hablando aquí No habitará en mi casa Quien cometa fraudes Ni se presentará Ante mí Ningún mentiroso No habitará en mi causa En mi casa Perdón Quien cometa fraudes Ni se presentará Ante mí Ningún mentiroso Piensen Cuántas veces Nos presentamos Delante de Dios Venimos a adorar a Dios Venimos a estudiar Su palabra Y hemos pasado Un día En el cual Hemos echado Una que otra Mentirilla Blanca Por ahí Y a veces Ni siquiera Tan blancas Vil mentirota ¿Sí? Y de alguna manera Pensamos Que podemos venir A la iglesia Y que Dios Recibe nuestra adoración Que Dios recibe Nuestra alabanza Que Dios recibe Lo que estamos haciendo Cuando en nuestro corazón Hay pecado Cuando en nuestro corazón Hay algo semejante A lo que está sucediendo Aquí en esta historia ¿Qué debemos hacer Cuando eso sucede? Cuando venimos a la iglesia ¿Saben qué es lo primero Que debemos hacer? Nuestra primera oración Debe ser Una oración De arrepentimiento Señor perdóname Límpiame Con hisopo Lávame Dame un corazón puro Devuélveme el gozo De mi salvación Para poder adorarte Con manos limpias Para poder adorarte Con un corazón Completo Para poder adorarte Con un corazón Que no está dividido Para poder adorarte En espíritu Y en verdad Es una de las razones Por las que venimos A la iglesia Para ponernos a cuentas Con Dios Noten lo que dice El Salmo 120 En los versículos Dos al cuatro Líbrame Señor De los mentirosos De la gente De lengua Embustera Tu lengua mentirosa ¿Qué ganas Con engañar A todos? Serás Azaeteado Con agudas flechas Ardientes Como el fuego De retama Decimos mentiras Se nos sorprende En la mentira Y luego viene La vergüenza De tener que Aceptar Que lo que dijimos Era mentira Y se nos pone La etiqueta De qué Mentirosos De mentirosos Y luego Para la gente Que nos descubre En la mentira Es difícil Creernos En otra ocasión Cuando en realidad Le estamos diciendo La verdad ¿No es cierto? Es como La caricatura Esa En inglés Chicken little ¿Verdad? ¿Alguna vez han escuchado La historia de chicken little? Ah, the sky is falling The sky is falling ¿Verdad? Y todo Llega el momento En el que ya nadie Le cree ¿Sí? Porque no es cierto ¿Sí? Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Ahora En el Nuevo Testamento ¿Sí? Se nos dice Lo siguiente En Colosenses Capítulo 3 Los versículos 9 y 10 Se nos dice No se mientan Los unos a los otros Pues ya ustedes Se han despojado De la vieja naturaleza Y de sus hechos Y se han revestido De la nueva naturaleza La naturaleza Del nuevo hombre Que se va renovando A imagen Del que lo creó Hasta el pleno Conocimiento No se mientan Los unos a los otros Nuestro Señor Jesucristo Nos dice Que nuestro sí Siempre debe de ser Sí Y nuestro no Siempre debe de ser No Y que lo que decimos Que vamos a hacer Debemos de decirlo Aunque nos cueste A nosotros mismos ¿Sí? Es más Se nos dice Que no hagamos promesas Si no tenemos La intención De cumplirlas ¿Sí? Porque todo eso Dios no lo ve bien Todo eso Dios lo ve Como mentira Entonces Si nosotros Nos comprometimos A hacer algo Aún cuando Nos vaya A causar Pérdida Debemos de llevarlo A cabo Porque fue Lo que prometimos Ahora Hay circunstancias Hay razones Poderosas Por las cuales Pudiéramos Zafarnos De hacerlo Pero tenemos La responsabilidad De encontrar La manera De que lo que dijimos Que iba Ibamos a hacer Se lleve a cabo Cuando nosotros No podemos Estar ahí Pablo les escribe A los Efesios En Efesios 4.25 Por eso Cada uno De ustedes Debe Desechar La mentira Y hablar La verdad Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros ¿Sí? Por eso Cada uno De ustedes Debe desechar La mentira Y hablar La verdad Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Todos somos Miembros Del mismo Cuerpo Y el mentirnos Los unos A los otros Causa daño Al cuerpo ¿Sí? Y causa División En el cuerpo Y es una De las cosas Que Dios Aborrece Es una De las cosas Que son Abominación Para él Aquel que Siembra discordia Aquel que Divide El cuerpo De Cristo Entonces Debemos De hablar La verdad ¿Sí? Ahora De alguna manera Jacob Intenta Advertir Aquí A su Madre De lo Que puede Pasar Si es Sorprendido Si en lugar De recibir Bendición Él siente Que va a Recibir Maldición Pero noten Lo que hace Rebeca En el versículo 13 Y su Madre Le dijo Hijo Mío Que caiga Sobre Mí Tu Maldición Tú Hazme Caso Y ve A traerme Los cabritos Ande Pues Traía bien Fajada La túnica Rebeca ¿Verdad? Sabes Que si te Maldice A ti Sabes Que esa Maldición Se pase A mí Que Póngase A pensar Usted Eso Ok Póngase A pensar Usted Eso Me acuerdo Ahí en Mexicali Antes Se acuerdan Cuando había Cobradores O ya Ustedes Ya son Demasiado Jóvenes Para acordarse De los Cobradores Que iban Cada semana A cobrar Y apuntaban En una Tarjeta El pago Que se Les daba Me acuerdo A veces Tenía amigos No en mi Casa Tenía amigos Que estaban En su Casa Y Tocaban La puerta Y la Mamá Le decía Es el Cobrador Ve Dile Que no Estoy Pero Amá Aquí Estás Oh Tú Ve Dile Que no Estoy Luego iba A la Puerta El chavo Mi mamá Dice Que no Está Son Cosas Tan Así ¿Verdad? Son Cosas Tan Chistosas Pero Sabe Que cuando Hacemos Cosas Como Esas Estamos Enseñándole A nuestros Hijos Que Decir Mentiras En Ciertas Ocasiones Está Bien Amá Son Los Testigos De Jehová Escóndanse Todos No Digan Nada Para que Crean Que No Estamos ¿Verdad? Rebeca Aquí Está ¿Sabes qué? Tú Cállate Ok Que la Maldición Que se Va a Pronunciar Sobre Ti Caiga Sobre Mí Tú Hazme Caso Y Tráeme Los Cabritos Que Triste ¿No Creen? Cuando El Hijo Le Dice Al Padre Esto Puede Traer Serias Consecuencias Y El Padre Dice No Importa Lo que Importa Es que Las Cosas Salgan De la Manera Que Más Nos Conviene A Nosotros Si ¿Alguna Ves Vieron la Película El Juicio De Los Hijos No Véanla Un Día En Youtube Es Gratis Ok Saben Que A Mí Yo Le Doy Tantas Gracias A Dios Por Mis Hijos Porque A veces Mis Hijos Me Llaman La Atención Me Dicen Ya ves Tú Eres Pastor Quisiera Pero Saben Que Tienen Razón Tienen Razón Y Cuando Nuestros Hijos Nos Reprenden De Esa Manera En Lugar De Enojarnos Con Ellos Y Decirles Que Son Unos Irrespetuosos Y Decirles Cómo Te Atreves Saben Que Dijamos Decir Sabes Que Tienes Razón Perdóname Me Ser Un Buen Ejemplo Para Ti Estoy Siendo Un Mal Ejemplo Y Que Bueno Que Dios Te Usó A Ti Ahorita En Este Momento Para Hacerme Ver A Algo Que Estoy Haciendo Mal Si Pero Eso Es Lo Saú Su Hijo Mayor La Mejor Ropa Que Ella Tenía En Casa Y Con Ella Vistió A Jacob Su Hijo Menor Noten Hasta Donde Está Llegando Este Este Plan Este Este Engaño Este Fraude Versículo 16 Sigue Diciendo Además Con La piel De Los Cabritos Le Cubrió Las Manos Y Parte Del Cuello Donde No Tenía Bello Imagínense Ustedes Que Tan Belludo No Haya Estado Esaú Ok Que Le Tuvo Que Poner Piel De Cabra A Jacob Para Que Si Su Padre Lo Tentaba Dijera Esaú Imagínense La Cantidad De Bello Que Ha De Tenido Si Pero Le Pone Esas Parches De Piel Para Que Si Su Padre Lo Tocaba Entonces Lo Sintiera Belludo Versículo 18 Dice Entonces Jacob Fue A Su Padre Y Le De Nuevo Isaac No Podía Ver Isaac No Podía Distinguir Entre El Uno Y El Otro Jacob Le Dijo A Su Padre Soy Esaú Tu Hijo Primogénito Ya Hice Lo Que Me Pediste Así Que Ven Y Siéntate A Comer De Lo Que He Casado Para Que Me Bendigas Isaac Le Dijo A Su Hijo Cómo Fue Que Tan Pronto Hay De Que Casar Hijo Mío Y Respondió Es Porque El Señor Tu Dios Me Permitió Encontrarlo Noten Aquí Jacob Todavía No Tenía Ese Encuentro Personal Con Dios Aquí Jacob Todavía No Había Reconocido A Dios Como Su Dios Todavía Al Referirse A Dios Le Dice Porque El Señor Tu Dios Me Permitió Encontrarlo Versículo 21 Isaac Le Dijo A Jacob Acércate Hijo Mío Que Voy Jacob Creyó Que Su Padre Iba A Ser Fue Exactamente Lo Que Hizo Eso A Mi Me Hubiera Dado Temor Yo Creo Y Hubiera Dicho No Sé Cómo Lo Hizo Pero Me Está Viendo Y Sabe Que Lo Estoy Engañando Y Que A Mejor Hubiera Salido Corriendo Yo De Ahí No Sé Pero Noten Que Jacob Esto Le Hace Lo Que El Viento Juárez Sigue Adelante Con La Farsa Versículo 22 Jacob Se Acercó A Isaac Su Padre Y Este Lo Palpó Y Dijo La Voz Es La De Jacob Pero Las Manos Son Las De Esaú Y No Lo Reconoció Pues Tenía Las Manos Belludas Como Las De Esaú Así Que Lo Bendijo Aunque Le Preguntó Eres Tú Mi Hijo Esaú Algo Le Estaba Diciendo Digo Hey Tráeme A Tu Hermano Los Quiero A Los Dos Aquí A Ahorita Para Ver Quien Está Diciendo La Verdad Pero Él Siguió Adelante Le Preguntó Eres Tú Mi Hijo Esaú Y Jacob Respondió Si Yo Soy Versículo 25 Dijo También Isaac Acércame Lo Noten Lo Que Sigue En Versículo 27 Jacob Se Acercó Y Lo Besó Cuando Isaac Percibió El Olor De Su Ropa Lo Bendijo Así Fíjense En El Aroma De Mi Hijo Es Como El Aroma Del Campo Que El Señor Ha Bendecido Y Luego Pone Sobre La Bendición En El Versículo 28 Y Le Dice Que Dios Te De Del Rocío Del Cielo Y Naciones Se Inclinen Ante Ti Conviértete En Señor De Tus Hermanos Y Que Ante Ti Se Inclinen Los Hijos De Tu Madre Malditos Sean Los Que Te Maldigan Y Bendito Sean Los Que Te Bendigan Pero Sucedió Que Cuando Isaac Acabó De Bendecir A Jacob Y Apenas Había Salido Jacob De La Presencia De Su Padre Su Hermano Esaú Volvió De Andar Cazando También Él Hizo Un Guisado Y Se Lo Llevo A Su Padre Y Le Dijo Levántate Padre Mío Y Come De Lo Que Tu Hijo Ha Cazado Para Que Me Bendigas Isaac Su Padre Le Dijo Y Tú Quien Eres Se Parece Al Anuncio Y Tú Quien Eres Y Él Le Contestó Pues Soy Esaú Tu Hijo Primogénito A Isaac Le Sobrevino Un Gran Estremecimiento Y Dijo Y Quién Es El Que Vino Aquí Trajo Lo Que Cazó Y Me Dio A Comer De Modo De Todo Ello Antes De Que Tú Vinieras Yo Le Di Mi Bendición Y Ha Quedado Bendito Cuando Esaú Oyo Las Palabras De Su Padre Lanzó Una Grande Y Amarga Exclamación Y Dijo Bendíceme También A Ya Me Ha Suplantado Dos Veces Primero Me Arrebató Mi Primogenitura Y Ahora Me Ha Arrebatado Mi Bendición Y Añadió No Has Reservado Una Bendición Para Mí Isaac Le Respondió Esaú Es Que Yo Lo He Puesto Como Señor Tuyo Y Le He Entregado A Todos Tus Hermanos Para Que Sean Sus Siervos Además Lo He Provisto De Trigo Y De Vino Esaú Respondió A su Padre Padre Mío Acaso No Tienes Más Que Una Sola Bendición Bendíceme También A mí Padre Mío Y Levantó Esaú El tono De su Voz Y Lloró Noten Aquí Esaú Si Él Había Vendido Su Primogenitura No Es Cierto No Tenía Por qué Quejarse Con Su Padre Jacob Había Recibido Lo Que Dios Había Dicho Que Iba Recibir Él Iba De Echo A Tener Que Servir A Su Hermano Menor Pero Ahora Se Enoja Está Sufriendo Las Consecuencias De Su Propia Imprudencia Está Sufriendo Las Consecuencias De Su Propia Necedad Pero Ahora Se Enoja Y Como Niño Caprichudo Llora Delante De Su Padre Pidiéndole Que También A Él Lo Bendiga Cuando Él Había Cambiado La Bendición Tenemos Que Aprender De Esta Situación Que Estamos Diendo Aquí Porque Hay Veces Que Nos Quejamos De Los Resultados De Nuestra Propia Imprudencia Hay Veces Que Nos Quejamos De Las Consecuencias De Nuestras Propias Decisiones Y Nos Llevamos Clamando A Dios Señor Pero ¿Por qué? Dios Por Favor Sácame De Esta Señor Ahora Si te Prometo Es La Última Vez Y Y Culpamos A Dios Y Nos Quejamos De Él Porque Si Nos Amara Como Se Nos Dice Que Nos Amas Y Cuidara De Nosotros Como Dice Que Cuida No Sufriríamos Absolutamente Nada Nunca En Esta Vida Y Todo Sería Bendición Pero Hay veces Que Cometemos Errores Hay veces Que Tomamos Malas Decisiones Hay veces Que Seguimos Caminos Que Nunca Debimos Haber Seguido Hay veces Que Hacemos Cosas Que Nunca Deberíamos Haber Hecho Y Que Deberíamos Haber Visto A donde Nos Iba Llevar La Conclusión Lógica De La Decisión Que Estamos Tomando Pero Desafortunadamente A veces Pensamos No Eso No Me Va A Pasar A A A Eso Le Pasa A 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 ¿Qué Pasó? Yo pensé Que había Cubierto Todas Las Bases Eh Vieja Que No Hiciste Todo Lo Que Te Dije Que Hicieras Y Resulta Que Las Consecuencias Las Estamos Sufriendo Y Nos Quejamos De Todo Mundo En Lugar De Decir Señor Y Nos Ponemos Hasta Llorar Nos Ponemos Hasta A Quejarnos Y Y Aún Cuando Nos Pudiéramos Arrepentir De Lo Ya No Hay Manera De Zafarse Las Consecuencias Las Vamos A Pagar Si Bien Las Consecuencias Finales Delante De Dios No Las Vamos A Pagar Las Consecuencias Terrenales Si Las Vamos A Pagar Que Fue Lo Que Le Pasó A Esaú Por Eso El Escritor A Los Hebreos Noten Lo Que Les Escriben Hebreos Capítulo 12 Los Versículos 15 Al 17 Les Dice Tengan Cuidado No Vayan A Perderse De La Gracia De Dios No Dejen Brotar Ninguna Raíz De Amargura Pues Podría Estorbarles Y hacer Que Muchos Se Contaminen Con Ella Que No Haya Entre Ustedes Ningún Libertino Ni Profano Como Esaú Que Por Una Sola Comida Vendió Su Primogenitura Ya Ustedes Saben Que Después Aunque Deseaba Heredar La Bendición Fue Rechazado Y No Tuvo Ya La Oportunidad De Arrepentirse Aún Cuando Lágrimas Aún Cuando Con Lágrimas Buscó La Bendición Se Arrepintió Pero No Se Arrepintió De Que Lo Que Había Hecho Era Malo Se Arrepintió Porque Estaba Pagando Las Consecuencias De La Decisión Que Tomó No Estaba Triste Porque Había Vendido Su Primogenitura Estaba Triste Porque Pensaba Que Le Pertenecía Que Si Le Pertenecía Pero Que Decidió Cambiar Por Un Plato De Lentejas Tomó Una Mala Decisión Dio Una Vuelta Equivocada Siguió Por Un Camino Que No Debía Ir Y Ahora Está Pagando Las Consecuencias Y Está Arrepentido Quiere Arrepentirse Quiere La Bendición Y La Busca Y Hasta Con Lágrimas Va Delante De Su Padre Y Lo Que El Escritor De Los Hebreos Está Diciéndoles Aquí A Los Hebreos Es Miren Tengan Cuidado De Que No Les Vaya Pasar Lo Mismo Que Es No Cambien Las Bendiciones Que Dios Tiene Para Ustedes En Cristo Jesús Por Las Cosas Que Este Mundo Les Ofrece No Cambien Las Bendiciones Que Ustedes Tienen Por Su Fe En Cristo Por Seguir Dogmas Y Reglas Y Actos Y Ritos Religiosos Que No Les Sirven Para Nada No Les Vaya Pasar Lo Que Le Pasó A Esaú El Reciclo 39 Sigue Diciendo Entonces Isaac Su Padre Le Respondió Así Tendrás Tu Habitación En Lo Mejor De La Tierra Y Gozarás Del Rocío De Los Cielos De Arriba Vivirás Gracias A Tu Espada Y Servirás A Tu Hermano Y Una Vez Que Te Hayas Fortalecido Te Quitarás Del Cuello Su Yugo Noten De Todas Maneras Iba A Recibir Herencia Pero No Iba A Recibir Todo Lo Que Hubiera Podido Recibir Se Iba A Gozar Del Rocío Del Cielo Pero No Iba Recibir Toda La Abundancia Que Hubiera Podido Recibir Si Hubiera Retenido Su Primogenitura Si En otras Palabras Siempre Iba Tener Que Estarse Cuidando Siempre Iba Tener Que Estarse Defendiendo De Alguien Iba Necesitar Siempre Andar Con La Espada En La Mano Para Que No Lo Fueran Atacar Para Que No Le Fueran A Quitar Lo Que Era Suyo Y Le Confirmó Y Servirás A Tu Hermano Y Una vez Que Te Hayas Fortalecido Te Quitar Tras Del Cuello Su Yugo Esto Sucede Un Par De Miles De Años Más Adelante Y Lo Podemos Ver En Segunda De Reyes Capítulo 8 Versículos 20 Al 22 En Donde Samuel Escribe En Los Días De Jorán Edom Que Es Esaú Acuérdense Que Edom Quiere Decir Rojo Y Porque Él Era Rojo Y Le Gustaba Que El Potaje Rojo Le Pusieron Que Se Quita El Yugo Versículo 22 Dice Entonces Jorán Se Enfiló Hacia Saír Con Todos Sus Carros Pero Los De Dom Los Atacaron Y Los Rodearon Entonces Jorán Y Los Capitanes De Su Carros Se Abrieron Para Paso Durante La Noche Y Logró Que Su Ejército Escapara A su Campamento Sin Embargo Edom Se Liberó Del Dominio De Judá Hasta El Día De Hoy Y También Libna Se Reveló En El Mismo Tiempo Entonces Edom Fue A ser Siervo De Judá Aunque Una Vez Que Fue Una Nación Ya Más Poderosa Se Liberó De Ellos También Pero Sirvió Al Menor Versículo 41 De Génesis 27 Sigue Diciendo Esaú Llegó A Odiar A Jacob Por Causa De La Bendición Que Había Recibido De Su Mataré A Mi Hermano Jacob Cuando Llegaron A Oídos De Rebeca Estas Palabras De Esaú Su Hijo Mayor Ella Mandó Llamar A Jacob Su Hijo Menor Y Le Dijo Mira Tu Hermano Esaú Haya Consuelo Cuando Piensen Matarte Así Que Hazme Caso Hijo Mío Y Prepárate A Oír A La Casa De Mi Hermano Labán Que Vive En Harán Quédate Vivir Con Él Por Algún Tiempo Hasta Que Se Calme El Enojo De Tu Hermano Cuando Se Haya Placado La Ira De Tu Hermano Contra Ti Y Olvide Lo Que Le Has Hecho Yo Te Haré Volver A Ella Porque Voy Volver Allá Volver De Allá Porque Voy A Porque Voy A Perderlos A Ustedes Dos En Un Solo Día Isaac Rebeca Le Dijo Mi Vida Es Un Fastidio Por Culpa De Las Hittitas Que Viven En Tierra En Esta Tierra Si Jacob Toma Como Mujer Alguna De Esas Hittitas Para Que Quiero Seguir Viviendo Capítulo 28 Dice Entonces Isaac Llamó A Jacob Y Lo Bendijo Además Le Ordenó No Tomes Como Mujer A Ninguna Cananea Levántate Y Vete A Padana A A Casa De Betuel Tu Abuelo Materno Y Toma Ahí Por Mujer A Una De Las Hijas De Labán El Hermano De Tu Madre Que El Dios Omnipotente Te Bendiga Y Haga Que Tú Reproduzcas Y Te Multipliques Hasta Que Seas Un Gran Conjunto De Pueblos Que Dios Te De La Bendición De Abraham A Ti Y A Tu Descendencia Para Que Heredes La Tierra Donde Ahora Vives Y Que Él Le Dio A Abraham Así Despidió Isaac A Jacob Y Este Fue A Padam Aram Donde Vivía Labán Que Era Hijo De Betuel El Arameo Y Hermano De Rebeca La Madre De Jacob Y Esaú Esaú Vio Que Isaac Había Bendecido A Jacob Y Que Lo Había Enviado A Padam Aram Para Tomar De Allí Una Mujer Y También Vio Que Al Bendecirlo Le Había Dado La Orden De No Tomar Por Mujer A Una Cananea Y Que Jacob Había Obedecido A Su Padre Y A Su Madre Y Se Había Ido A Padam Aram Y Noten Lo Se Enojó Tanto Que Quiso Matar A Su Hermano Y Se Enojó Tanto Que Decidió Hacer Lo Que Más Gordo Le Caía A Su Padre De Esa Manera Se Vengó Y Para Que Enera Los Malos Resultados Iban A Ser Para Él Pero Su Ira Su Enojo Su Amargura No Le Importó Las Consecuencias Que Le Pudieran Traer Lo Que Él Quería Era Vengarse De Su Padre Y Lo Que Iba A Ser Era Lo Que Más Gordo Le Caía A Su Padre Por Eso Debemos Tener Cuidado De No Caer En Ese Mismo Error De Esaú De Ser Dóciles De Ser Moldeables Por El Señor Y Dejar Que Él Nos Guíe Se Acuerdan Cuando Eran Adolescentes Y Sus Papás Les Decían No Que Les Duela Para Que Sepan Que A Mí No Me Van A Doblar Para Que Sepan Que A Mí No Me Van A Pero Hijo Hija Porque Es Mi Vida Ok Es Mi Vida Y Hay Que Tener Cuidado Porque Nosotros Podemos Ser Así También Aun Cuando Ya Estamos Viejos Aun Cuando Sabemos Mejor Las Cosas Podemos Ser Igual Con Nuestros Padres Entonces Que Vemos Aquí Vemos Una Familia Completamente Disfuncional Vemos Una Familia Que Obra Completamente En Las Cosas De La Carne Vemos Una Familia En La Que Dios Debería Estar Como Lo Primordial En Su Vida En Su Familia Pero No Lo Es Isaac Queriendo Seguir Sus Tradiciones A Pesar De Lo Que Dios Había Dicho Rebeca Queriendo Ayudarle A Dios A Miente A La Mamá Haciendo Enojar A Su Hermano Mintiéndole Defraudándolo Esaú Lleno De Amargura Y De Venganza En Su Corazón Para Con Su Hermano Y Para Con Sus Padres Yo Creo Que Si Había Una Familia Disfuncional Esta Era Una De Ellas Pero Saben Que Era Porque Estaban Viviendo En La Carne Y No Viviendo En El Espíritu Estaban Pensando Saber Si Estamos Viviendo Nosotros En La Carne O Si Estamos Viviendo Por El Espíritu En Gálatas Capítulo 19 Versículos 19 Al 21 Nos Dicen Lo Siguiente Nos Dicen Las Sobras De La Carne Se Manifiestan En Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Que Había Entre Esaú Y Jacob Pleitos Que Había Entre Esaú Y Jacob Y Rebeca Celos Que Había En Rebeca Para Con Esaú Ir Esaú Era Un Ejemplo De ello Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y Cosas Semejantes A Esta Acerca De Ellas Les Advierto Como Ya Antes Les He Dicho Que Los Que Practican Tales Cosas No Heredarán El Reino De Dios Es Muy Claro Y No Es Nos Tiene A Ciegas No Es Como Que Dios No Nos Dice Claramente Las Cosas Que Van Evitar Que La Gente Vaya Al Cielo Está Muy Claramente Escrito No Hay Manera De Zafarse De ello Pero No Debemos De Quedarnos Ahí Debemos De También Llevar A La Conclusión Lógica Que Es El hecho De Que Jesús Haya Venido A La Tierra Que Es Lo Un Bebé Que Nació En Un Lugar Humilde Que Dejó Su Trono En Gloria Para Venir A Salvarnos Que Creció Y Viviendo Una Vida Perfecta Santa Y Justa Que Entregó Esa Vida Por Cada Uno De Nosotros Para Que Lo Que Nos Mantenía Lejos Y Fuera Del Reino De Los Cielos Pudiera Ser Quitado De Nosotros Y La Puerta Del Cielo Se Pudiera Abrir Miren Lo Que Dice Pablo En Primera De Corintios 6 9 11 Acaso No Saben Que Los Injustos No Heredarán El Reino De Dios No Se Equivoquen Ni Los Fornicarios Ni Los Idólatras Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Acuestan Con Hombres Versículo 10 Dice Ni Los Ladrones Ni Los Avaros Ni Los Borrachos Ni Los Malhablados Ni Los Estafadores Heredarán El Reino De Dios Y Luego Noten Lo Que Dice El Versículo 11 Y Eso Eran Algunos De Ustedes Eso Eran Algunos De Ustedes Tiempo Pasado Pero Ya Han Sido Lavados Ya Han Sido Santificados Ya Han Sido Justificados En El Nombre Del Señor Jesús Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Saben Que Eso Es Lo Que Nos Tenemos Que Acordar Eso Es Lo Que Éramos Antes De Cristo Ya No Lo Somos Y Si Ya No Lo Somos No Hay Que Vivir Como Que Lo Somos Si Ya No Lo Somos No Hay que Volver A ello Como Que Lo Somos Si Ya No Lo Somos Vivamos Como Que Ya No Lo Somos Como Que Ya Lo Hemos Dejado Atrás Se Acuerdan Aquel Canto He Decidido Seguir A Cristo No Vuelvo Atrás No Vuelvo Atrás Que Ese Sea Nuestro Corazón Que Ese Sea Nuestro Deseo Que Ese Sea Nuestro Anhelo Amén